Cuba Información Radio Miami se presenta, y voy a leer textualmente como se presenta en su página web, como una respuesta alternativa a los medios de comunicación del sur de la Florida, en Estados Unidos, en torno a las temáticas de Cuba, América y el mundo. Y, bueno, mucha gente se preguntará información alternativa desde Miami, algo que suena ciertamente a izquierda política, y, sobre todo, una información hecha por cubanos, cubanos emigrantes en Estados Unidos. Bueno, pues hoy vamos a recibir con sumo agrado y sumo gusto, un verdadero honor, al subdirector de Radio Miami, a Lorenzo Gonzalo, que realmente es un verdadero amigo de Cuba Información, además uno de los columnistas de opinión en nuestro medio. Lorenzo, bienvenido a nuestro estudio. Nada, muchísimas gracias por haberme invitado, aprovecho este viaje, me alegro muchísimo que en este viaje que hago por aquí, por Bilbao, no es la primera vez que vengo a Bilbao, creo que la tercera o cuarta, pero me gusta la ciudad además, sobre todo cuando no llueve, pero me alegro muchísimo que haya podido conocerte, te conocía de oída, porque bueno, claro, pues como bien tú decías, ustedes tienen la generosidad esa de publicarme algunos de los artículos que escribo ocasionalmente, y bueno, pues esta oportunidad era buena, no tanto agradezco la entrevista, pero sobre todo para haberte conocido a ti y al elenco, a todas las personas que aquí contribuyen, a lo mismo que contribuimos nosotros, que es a las mejores relaciones de Cuba, con el resto del mundo, y especialmente con Estados Unidos, que ha tenido este capricho histórico de querer meterse en los asuntos internos hasta el punto de hacer sufrir a un pueblo, ¿no?, con esta política de bloqueo impuesta durante más de medio siglo. Lorenzo, ¿qué es Radio Miami? Radio Miami es una prensa, o sea, es una prensa alternativa, una prensa radial alternativa, y no es alternativa por el hecho de que sea de izquierda, sino es por el hecho de que es una noticia que presenta con objetividad asuntos relacionados especialmente con Cuba y con América Latina, porque los medios de Cuba, de Miami en general, han estado muy influenciados por una corriente extremadamente conservadora de cubanos que salieron de Cuba y que por razones emocionales, más que todo, no han podido superar toda una serie de heridas que efectivamente causó el proceso cubano, como ocurre siempre que hay un proceso de revolución, un proceso social profundo dentro de un medio, y esas personas tienen una mirada extremadamente ideologizada de la cuestión cubana, y más que ideologizada, tienen una mirada que está cargada de revancha y de odio, y eso hace que las noticias que se presenten sobre Cuba no sean objetivas y no permitan a las personas conocer esa realidad. Porque mira, tú puedes decir tantas cosas malas que hay en Cuba, pero tú no tienes que decir mentiras para eso, entonces ellos recurren a la mentira, y al recurrir a la mentira, pues naturalmente se originan muchas distorsiones. Tú puedes decir muchas cosas malas sobre Cuba y puedes decir muchísimas cosas buenas sobre Cuba, entonces hay que tratar de mantener un balance, nosotros dentro de Radio Miami tratamos de hacer eso, mantener un balance, un balance. Por supuesto, nos inclinamos un poco más a apoyar el proceso y a reconocer al gobierno cubano, porque además hay que estar loco para no reconocer al gobierno cubano, porque es una realidad, está ahí. O sea, yo puede ser que no esté de acuerdo con cosas que el gobierno cubano hace, pero no puedo decir que yo no lo reconozco, y llegan hasta el extremo y dicen yo no reconozco al extremo cubano. Es como yo viviendo en Estados Unidos, yo no reconozco a Donald Trump como presidente del país, de ser el presidente del país. Más malo no puede ser, pero eso es mi opinión, ahora es el presidente del país y tengo que reconocerlo como tal. Así que bueno, en esa radio alternativa lo que trata es presentar objetivamente las noticias relacionadas con Cuba, principalmente, y con América Latina, en segunda instancia, porque hay muchos latinoamericanos viviendo en Miami, no son solamente cubanos. Esa etapa ya pasó. La inmigración cubana en Estados Unidos, y en general la inmigración cubana, se ha presentado en los medios de comunicación, y bueno, pues por parte de, digamos, de los factores políticos internacionales, siempre asociada a la imagen del, entre comillas, exilio político. ¿Esto es una realidad realmente superada en Estados Unidos o no? Sí, es una realidad superada en Estados Unidos. Lo que ocurre es que las personas que llegaron exiladas a Estados Unidos, o sea, que se fueron de Cuba y asumieron una actitud violenta en contra del gobierno cubano y de una forma o de otra se fueron. O que se fueron sin haber asumido esa actitud, pero que se incorporaron luego a los que mantenían esa estrategia de violencia en contra del gobierno cubano y los apoyaron materialmente, o físicamente, o emocionalmente, pero que los apoyaron. Este proceso de esta gente, ese exilio, fue languideciendo. Fue languideciendo a la medida que cambiaron las circunstancias a partir de lo que se llamó la crisis del Mariel, que fueron las primeras personas, esas más de 100.000 personas que ingresaron a Cuba y que fueron más bien llevadas allí por familiares y demás. Y que no se sentían bien viviendo en Cuba, querían unirse a sus familiares o no se sentían bien en Cuba porque económicamente no se las agenciaban como ellos hubieran querido. Y a partir de esa fecha, las personas que fueron llegando a Cuba, a Miami, no fueron llegando con la intención de poder derrocar al gobierno de Castro, como se decía, sino que fueron más bien buscando otros horizontes. Y eso poco a poco fue minando, fue cortando el piso, como se dice en el guajo un poquitico más, un poco más cotidiano, a ese exilio, al llamado exilio. O sea, estas personas ya eran inmigrantes más que exiliados. No quiere decir que algunos de ellos se sumaran al exilio por razones de conveniencia. Pero hoy en día, la mayoría de las personas que hay allí son simplemente emigrados cubanos. La mayoría de los cubanos que hay allí son emigrados cubanos. Como la mayoría de los venezolanos que hay allí, tengo que mencionar a Venezuela, porque casi que se ha hecho obligatorio hacerlo. Como antiguamente se hacía obligatorio mencionar a Nicaragua. De Nicaragua nadie habla hoy en día. Nicaragua funciona perfectamente, nadie habla ya de que el que está allí es fulano, mengano. Nicaragua funciona perfectamente y ahí está el proceso nicaragüense andando, con sus particularidades y demás. Pero los venezolanos son emigrados también. O sea, son muy pocos los venezolanos que han querido asumir la actitud de exilio, porque claro, hay una gran diferencia. Cuando de Cuba la gente se iba, el gobierno cubano, por razones de defensa, por razones de defensa, estableció aquello de que el que se iba no regresaba, porque es que el que se iba de hecho se convertía en enemigo del gobierno y apoyaba a las fuerzas enemigas que en aquel momento estaban lideradas por los organismos de inteligencia de Estados Unidos y por la política del Departamento de Estado. Entonces, ya esa etapa, esa etapa pues, la ingresó, pasó. Estamos en un momento donde los que hay son emigrados. Recordemos que hace años, años 70, etc., era peligroso tener una posición contraria, alternativa, al discurso oficial de este llamado exilio cubano en Miami. ¿Sigue siendo peligroso hoy plantar cara, tener otro mensaje mucho más cercano a Cuba en Miami? Sí, ha habido varias etapas, han existido varias etapas. En los años 70 hubo una etapa muy dura, donde inclusive se computaron una cantidad de bombas que se pusieron dentro de la ciudad de Miami. Nadie habla de que en Miami se pusieron bombas. Sí, sí, la derecha cubana en Miami se pusieron bombas. Y hay personas aún presas por haber puesto bombas, como está Rosamena, que estaba preso todavía por haber hecho precisamente atentados y demás en Miami. Hay otros que fueron aupados y que fueron protegidos por los servicios de la contrainteligencia, el FBI especialmente, que toleró que ciertas cosas pudieran pasar. Y otros, como este Rosamena que mencioné, bueno, no es el caso, pero bueno, estoy mencionando así a la ligera, de que eso existió y la gente no conoce que hubo una violencia de esa naturaleza. Luego vino una etapa donde las personas que... Y no se trataba de tener una actitud hostil y ponerle bomba a personas que fueran comunistas, que fueran miembros del gobierno cubano, que apoyaran al gobierno cubano, o sea, o que estuvieran identificados plenamente con el gobierno cubano, sino contra personas que buscaban soluciones viables a las relaciones que existían entre Estados Unidos y Cuba. O sea, simplemente contra personas que, desde el punto de vista de sus, digamos, sentimientos patrios, en alguna medida, pues pensaban que la soberanía del país debía ser defendida y no había derecho alguno para que Estados Unidos se inmiscuyeran los asuntos internos de Cuba. Estas personas, estas personas fueron agredidas durante mucho tiempo por esta derecha conservadora, radical, revanchista, que caracterizó a la ciudad. Luego vino la etapa donde inclusive dentro de los sectores que manejaban la prensa conservadora se podía ir a debatir asuntos sin ningún tipo de inconveniencias. En los años 80 hubo una etapa donde se superó la etapa del bombardeo, digamos, que hacía mención yo de los años 70 y se pasó a una etapa donde se creaban debates públicos a los cuales eran invitados personas que defendían las mejores relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Luego, contradictoriamente, cuando se cae el bloque, cuando viene el desmerengamiento del bloque soviético, la derecha conservadora cubana empezó a preparar las maletas para el regreso y de pronto se desploma aquello y se dan cuenta que no, que el regreso no existe. Pero además de eso surgen toda una serie de personas. Surgimos, me voy a incluir entre ellas, que podíamos tener grandes diferencias o menores diferencias o lo que fuese con el gobierno cubano, pero que pensábamos que lo único que no era admisible era una invasión estadounidense a Cuba, que los marines no podían desembarcar allí como habían desembarcado en Panamá en época de Noriega. O sea, y que asumimos la actitud de decir, no, vamos a ver, hay que tratar de acercarse al gobierno cubano, vamos a ver qué se puede hacer, hay que acercarse al gobierno americano, hay que empezar a hacer gestiones y hay que tratar de buscarles vías de solución a esto porque, bueno, pues al desplomarse la Unión Soviética, naturalmente Cuba se quedaba como de hecho se quedó, un poco, le faltó el 80%, perdió el 80% del comercio, o sea, una situación difícil. Y ellos se dan cuenta de que la cosa no era tan fácil, de que no se caía al gobierno, que eso no iba a ocurrir. Entonces en ese momento, aquella situación que en los 80 habían existido, donde se pudieran los debates públicos y demás, y todo aquello pasaba bien, y era recibido con críticas de una parte y con beneplácito de otras y viceversa, pues vuelve de nuevo a asumir una actitud de violencia que durante los años 90 se sostiene prácticamente toda la década del 90. Hay una gran confrontación, de nuevo, con esos conservadores. La pregunta que no me has hecho, y que es una pregunta que viene a colación aquí, y perdona que, bueno, te diga eso, pero la pregunta que viene a ver es, bueno, ¿cómo es posible si esto ha languidecido y se enriqueció la población cubana dentro de Miami a partir del 80 y con las sucesivas migraciones que existieron y demás, con otra actitud, con una actitud diferente, acordándose de su familia, acordándose de su pueblo, con deseos de ir y hacer visitas a sus pueblos y su familia? ¿Cómo es posible que se mantengan esta gente que por lo que tú me estás contando, Lorenzo, pues serían minoritarios ya, ¿no? Y de hecho lo son. Yo tengo una tesis en eso, yo tengo una, bueno, no es una tesis, pero yo tengo un criterio, que es el criterio de que las personas mayoritarias estas que quieren visitar Cuba y demás, y que no tienen ningún interés en que el gobierno se caigan y quieren hacer nada para que el gobierno se caigan, lo que quieren es que les permitan poder su familia vivir mejor en Cuba y desarrollarse mejor, etc., y poder regresar al país, y poder retirarse e ir a vivir allí de nuevo, las personas que, bueno, ya llegaron a las etapas de retiro. ¿Qué pasa? Que estas personas que hoy son mayorías tienen una, lo que hoy le llamo una militancia afectiva. Los otros tienen una verdadera militancia política. O sea, cuando tú vienes a ver, y surgen ahora los problemas migratorios, y tú ves las grandes manifestaciones que se han originado con motivo de que los inmigrantes los quieren apabullar con las políticas, estas nuevas políticas de Trump. Cuando tú ves eso, tú notas que han surgido movimientos que al margen de los criterios políticos de las personas que los integran, son movimientos que en su conjunto como tales, son movimientos políticos que son capaces de reclamar, de hacer reclamaciones de derechos. La militancia afectiva, yo le llamo afectiva porque es una militancia de que el terruño vale, lo quiero, necesito ir allí, necesito tocarlo, necesito ver a mi familia, al amigo, necesito ver mi pueblo, y hasta ahí. Pero no es capaz de convertirse en lo que se ha convertido el odio de la derecha que tradujo ese odio en actitud política. Y entonces, claro, dentro de las organizaciones, estas conservadoras que quieren la destrucción del Estado cubano, ahí hay gente de todos los tipos, ahí hay gente desde nacionalistas, fascistas, como te puedes encontrar gente que tienen pensamientos de izquierda, pensamientos progresistas, pensamientos de corte, digamos, socialista, anarquista, todo eso te lo puedes encontrar dentro de esos grupos militantes que tienen una actitud de revancha en contra del gobierno cubano, que no es más que una actitud también afectiva, pero que la han traducido políticamente. Estas mayorías no han traducido políticamente eso. Ni tampoco Cuba ha sabido manejar el asunto propiamente para que las personas esas que viven allí no sientan que asumir una actitud política significa presentarse como defensores del gobierno cubano. Cuba en eso ha tenido también cierta responsabilidad, pero bueno, de eso se puede hablar en otro momento. Bueno, Lorenzo, a mí me gustaría hablar un poco de tu vida, de tu biografía, porque yo creo que es realmente interesante, por no decir apasionante. Estamos hablando de una persona, Lorenzo, que milita en la lucha clandestina contra Batista, posteriormente con el triunfo de la revolución luchas también en contra de la propia revolución, estás preso, viajas o emigras a Estados Unidos y es en Estados Unidos donde, digamos, militas o te integras con el tiempo en movimientos que buscan un acercamiento entre Cuba e Estados Unidos, movimientos además por la soberanía de Cuba, movimientos incluso claramente de izquierda. Bueno, cuéntanos un poco todo esto en resumen, si puedes. Los movimientos revolucionarios siempre son movimientos muy complejos. Estos procesos son extremadamente, tienen unos dinamismos que se van desatando día por día y el dinamismo de la revolución cubana, del proceso cubano, pues quizás sea uno de los más significativos, creo yo, salvando el caso quizás de la Unión Soviética, fue muy dinámico. No fue lineal, no fue lineal. Sí, efectivamente, yo siendo muy joven en las luchas estudiantiles asumí una actitud junto con todos mis compañeros de estudio, fui incluso, pues era delegado, fui delegado en segunda enseñanza, del aula, donde, del aula, y participé en todas las luchas esas callejeras que hacíamos los muchachos de la segunda enseñanza, que nos veíamos en la calle hacer las manifestaciones, y a formar protestas y demás contra la dictadura de Batista, que fue una dictadura totalmente innecesaria, porque Batista da un golpe de Estado, en Cuba había una renovación de una alternancia de poder, mucha corrupción y todo lo que tú quisieras, pero había una alternancia de poder, había los partidos políticos que habían, habían partidos mayoritariamente eran partidos que se inclinaban más a la izquierda que a la derecha, y habían algunos bastante de izquierda, inclusive la constitución del año 1940 fue una constitución extremadamente influenciada por el Partido Comunista de entonces, que luego se llamó Partido Socialista Popular, no era mayoritario en nada, era un partido muy minoritario, pero había muchas personas que tenían criterios similares a los que tenían esta gente del Partido Socialista Popular, lo único que no aceptaban era la dirección rusa, la soviética en este caso, y bueno, en fin, todo eso existía allí. Yo participé en esas luchas, cómo no, participé en esas luchas activamente, y vino el triunfo insurrecto, y siempre yo soy muy meticuloso con el uso de los términos, la gente dice triunfó la revolución, la revolución no triunfó, triunfó la insurrección revolucionaria contra la dictadura de Batista, y aquello derivó en un proceso que se fue convirtiendo en revolución, ya definitivamente. Ya lo que había planteado Fidel Castro en su alegato de defensa con motivo del asalto al cuartel Moncada cuando estuvo preso en el juicio, que luego se tituló la historia más soberana. Yo repartí muchos folletines de la historia más soberana cuando estaba cuando estaba la sierra andando y la gente alzada en la sierra y eso, porque yo los últimos tres meses me los pasé también en Miami, o sea, Miami ha sido mi punto de estadía en todas estas cosas. Los últimos tres meses me los pasé en Miami, me llevaron allí, el comandante de la plaza mandó a mi madre que me sacara de allí, del pueblo, porque mi padre fue uno de los que dirigió militarmente la huelga del 9 de abril en la ciudad, hubo un muerto allí en aquel proceso y como sabían que yo había, participaba en todo eso, el comandante cuando entregan a mi padre, y el comandante era un hombre honorable que no tuvo ningún tipo de problema cuando el triunfo insurreccional culmina, le dijo me lo traen a mí porque si lo agarran la gente que está aquí señaló hacia afuera siempre me lo contaba mi tío que era abogado que participó en eso y mi mamá señaló hacia afuera hacia los guardias que estaban ahí si estos los agarran lo van a matar me lo traen a mí y yo aseguro que no lo matan y de paso le dijo a su hijo se lo lleva de aquí de la ciudad en fin yo terminé eventualmente en Miami y entonces bueno ya regresé cuando el triunfo insurreccional regresé a Cuba y empezó un proceso sectario grande de la gente que era el 26 de julio no había una organización del 26 de julio había un movimiento que se llamaba 26 de julio pero no tenía una organización no había algo orgánico que precisamente pudiera lo más orgánico que había en Cuba en ese momento que estaba más cerca de lo que era de lo que podía representar apoyo a ese proceso que se iniciaba a ese proceso de revolución era el Partido Socialista Popular el programa de Fidel Castro era un programa que ya de hecho era un programa que había presentado era un programa que representaba un proceso de revolución o sea que era toda una serie de cambios que implicaba reformas profundas dentro de lo que era el Estado cubano pero bueno aquello queda a un lado porque viene la confrontación con Estados Unidos que comienza a conspirar inmediatamente recordemos que Estados Unidos en aquella época estaba acostumbrado a desembarcar en Guatemala para que Jacob Arbain para tumbar a Jacob Arbain como jefe de gobierno y estaba acostumbrado a hacer a ese tipo de conducta con Cuba chocó con una pared porque bueno había toda una serie de circunstancias que evitaron que ellos pudieran hacer eso lo mismo en Cuba y las luchas internas que se originaron de una y otra parte dieron como consecuencia que personas por ejemplo como yo y muchos y muchos más conspirásemos contra lo que en definitiva era parte de nosotros mismos que era parte del proceso de revolución a la cual se aspiraba porque nosotros desde que mucho antes del triunfo insurrecional queríamos que los partidos políticos desaparecieran que los políticos eran todos unos corruptos que esos eran los aspectos que más daño le hacía a la sociedad cubana y en fin nosotros teníamos una actitud de esa naturaleza o sea eso era lo que se pretendía sin ningún sin ninguna formación ideológica digamos ni mucho menos pero bueno en sentidos generales eran las aspiraciones los sentimientos pero vino el choque y el choque era conflictivo porque todos veníamos de las armas todos veníamos de la violencia y entonces los Estados Unidos se aprovecharon muy bien de la situación crearon mucha desinformación la iglesia católica jugó un factor enorme en la desinformación que se crea dentro del país porque los comunistas eran unos apestados anteriormente a eso los comunistas eran tan insignificantes dentro de lo que era la cuestión cubana o sea los comunistas me refiero al partido comunista era tan insignificante dentro de lo que dentro de la sociedad cubana que no 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 representaba ningún problema a la población o sea la población no tenía ningún criterio concreto en relación con esos aspectos ideológicos esos aspectos de sus criterios no tenía una opinión la iglesia católica sí pero la iglesia católica ya lo tenía por un problema por un problema ideológico y ayudaron mucho a la desinformación y se prestaron mucho bueno hasta el punto que los muchachitos que empiezan a sacar de Cuba en Peter Pan que fue el problema Peter Pan ese horroroso que empezaron a decir que el Estado cubano se apodaría se iba a apoderar de todos los niños y los iban a meter como en Rusia en unos colegios especiales se los iba a arrebatar a los padres en fin todo eso fue una maniobra que se sabe hoy porque ha sido publicado en Estados Unidos fue una maniobra de la CIA junto con la iglesia católica radicada en Miami el obispo de la iglesia católica que radicaba en Miami entonces en medio de toda esa confusión pues sí yo conspiré contra el gobierno con las mismas características que había conspirado contra Batista contra Batista los primeros cócteles como los toques se tiran en mi pueblo en Ceodávila los tiro yo junto con un gran amigo mío que ahí está los tiro yo o sea yo participo ya casi inmediatamente más me interesaba poder llegar a tirar un cóctel molotov que tirarme a la calle a una manifestación aparte cuando tenía 13 años todavía tengo los recortes del periódico del niño de 13 años conducido como un criminal esposado por el medio de las calles que me capturaron o sea me agarraron en una manifestación me golpearon y demás y me condujeron al VIVAC que es como se llamaba como se le llamaba a la comisaría o sea a la comisaría una pequeña prisión que tenían los cuarteles de policía creo que son nombres españoles ese nombre VIVAC viene de debe venir de una estructura nacida de aquí en España entonces bueno estuve preso naturalmente estuve preso por eso porque cometí un delito cometí un delito contra el Estado o sea cometí un delito contra el Estado pero como muchos otros no tantos pero como muchos otros muy poco tiempo después de estar preso me di cuenta que había cometido un gran error y que había estado trabajando con los enemigos precisamente que eran mis enemigos mis enemigos o sea que me había hecho parte de los enemigos contra mi voluntad y simplemente me tuve que aceptar una prisión que me correspondía porque había cometido un delito es como el que robó un banco bueno robé el banco y me caí me caí preso y tengo que salvando la distancia que pueda haber en relación con eso pero bueno había cometido un delito o sea que me tuve que conformar a decir pues sí merezco esto que tengo ahora aquí en contra de mis criterios no quiere decir que yo de haber permanecido en la calle hubiera sido un individuo que hubiera estado todo el tiempo siendo parte del gobierno hubiera formado parte del gobierno o demás a lo mejor hubiera tenido mi diferencia a lo mejor hubiera desistido de permanecer en el país y me hubiera ido con muchos que se fueron que en definitiva se fueron y hoy están haciendo las mismas labores que yo hago porque son gente que tenían criterios de otra naturaleza y ahora que se ha recompuesto un poco la izquierda y han empezado a surgir nuevos criterios de como debe ser el socialismo y los nuevos los estados de nueva modalidad que debían sustituir al estado capitalista actual que es el dominante en el mundo o sea a partir de ahora pues hay muchos igual que yo que están pues trabajando y haciendo las mismas labores o sea no quiere decir que yo hubiera sido parte del gobierno pero si me había cometido un error porque había me había identificado con quienes eran mis enemigos y salí de prisión y estuve trabajando ya con los criterios que tenía pues me interesaba permanecer en el país pero la estructura política cubana era una estructura extremadamente cerrada era extremadamente la extremadamente cerrada extremadamente no era inclusiva no tendía la inclusión siempre con el pretexto que puede haber sido en gran medida era un pretexto real siempre con el pretexto de defenderse pero era tenía esa tenía esas características yo a pesar de eso funcioné me estudié me hice economista trabajé trabajé un señalamiento de que era hacer me hice economista trabajando o sea habiendo estado en prisión y demás fui a la universidad y eso no se me no se me impidió hacer nada de eso hacer una vida normal en ese sentido pero naturalmente yo quería tener mucha más participación en lo que era en lo que era el proceso pasaron muchos años llegué a tener ciertos cargos administrativos digamos de dirección administrativamente hablando dentro de la provincia de Ciego de Ávila en el sector del transporte en el departamento de finanzas de transporte y pero siempre con la aspiración de poder hacer un poco más surgieron los poderes populares cosa que me animó mucho cuando surgieron los poderes populares porque entonces se empezaba a acercar un poco más a criterios que ya yo me había conformado en mi en mi educación en la educación que yo por mi cuenta me había ido formando dentro de prisión leyendo y meditando y luego estudiando cuando salí yendo a la universidad y se acercaba mucho más y eso me animé también con eso pero siempre estaba el aspecto de exclusión y habían elementos con los cuales yo no compartía de la estructuración política que tenía el sistema de los poderes populares con el cual estoy muy de acuerdo en su esencia pero no estoy totalmente de acuerdo en cuanto a la forma en que está en que se en que se instrumenta y un buen día se presentó la oportunidad de que personas que hubiesen estado presos cuando vino el diálogo del año 78 donde hubo dos diálogos que lo mencionaba ahorita cuando hablábamos personalmente hubo dos diálogos la gente habla del diálogo pero bueno ahí estaba un grupo de una izquierda que más que una izquierda un grupo casi que representativo del gobierno cubano muy identificado con el gobierno cubano o sea que iba más allá de ser solamente de izquierda sino que eran grupos que estaban totalmente de acuerdo con el gobierno cubano y no había no había como se llama ningún tipo de discrepancia digamos en esencia y estaba el otro grupo donde había toda una serie de camajanes donde había una serie de camajanes y había gente de izquierda también y demás dentro de ese grupo que tenían otro tipo de representatividad dentro de lo que era la sociedad estadounidense este último grupo podía ser mucho más en función de lograr un acercamiento con Cuba que el otro grupo porque el otro grupo no tenía ninguna representación en Estados Unidos y si alguna gente puede tener influencia dentro de Estados Unidos son los que pueden estar dentro de la institucionalidad estadounidense de alguna forma uso esa palabra no sé si habrá otra forma de describirla y que a propio tiempo estén de acuerdo acepten totalmente la soberanía y el respeto por el Estado cubano y el gobierno que representa al Estado cubano hubo esos dos hubo esos dos en ese diálogo y en ese diálogo surgió que las personas que hubieran estado presos un número de años etcétera y demás pues pudieran salir de Cuba y entonces yo decidí salir decidí salir me encontré con un amigo mío miembro del buro político de la provincia curiosamente todos los miembros del buro político de mi provincia habían sido compañeros míos yo creo mis compañeros yo fui el único que conspire de mis compañeros de época de Batista me encontré con él y nos estábamos dando unos tomando unos tragos él estaba coincidíamos en un sitio donde él se estaba dando unos tragos con unos amigos y yo estaba con unas amigas y y entonces fuimos a salir a la salida él me veía y él sabía que yo me iba a ir y se enfureció mucho cuando me vio por el hecho de que yo me fuera a ir y entonces yo tuve una respuesta porque me dice ¿y por qué te vas? le dije mira me voy para defender afuera la revolución que aquí adentro no me deja defender entonces fue la respuesta que se me ocurrió y en la realidad ha sido así en la realidad ha sido así decía porque yo siempre pues el proceso lo defendí entonces bueno hasta ahí más o menos te da una idea de de cómo ha sido a grosso modo sin las distintas incidentales volvemos si te parece al papel de la de la emigración cubana en Estados Unidos hoy hay algunas personas o muchas personas no solamente emigrantes cubanos en Estados Unidos sino también de otros en otros países del mundo que han optado por un proceso que se llama la repatriación o el proceso de repatriación ¿qué papel puede tener en el futuro o qué papel podéis tener en el futuro algunos bueno una parte de esta emigración cubana que regresa a la isla eso tenemos que preguntárselo al gobierno cubano pero de todas maneras ¿qué papel puede jugar? eso hay que preguntárselo a ellos pero en relación con ese aspecto de las personas que se están repatriando término que a algunos les molesta pero que es un término que se usa en muchos países en muchos países el término de repatriación se utiliza ahora en Cuba se está usando creo que mi pasaporte dice o sea mi pasaporte dice regreso definitivo un poco surrealista también en términos pero bueno porque mi señora es peruana y tiene como se llama su cédula de identidad activa porque ella quiere tener su cédula de identidad quiere tener su pasaporte peruano y quiere y quiere votar además vota más en Perú es obligatorio votar no sé si sabes que en Perú te ponen una multa o sea si tú no votas entonces bueno las personas que están regresando hoy le deben eso a la actitud que asumimos una serie de personas que fuimos bastante a principios de los años 90 que decidimos ir a una conversación con el gobierno cubano y que dimos lugar a que se pudieran producir los encuentros de la nación y la migración que fueron que comenzaron realmente encuentros que comenzaron realmente un poquito antes de ese encuentro de la nación y la migración empezaron con algo que se llamó los seminarios de democracia participativa que una persona cubana que había fundado un partido político de corte social cristiano en épocas de los años 50 en los años 40 50 trabajaba en Venezuela como profesor universitario tenía una institución que estaba financiada por otra institución alemana y daba seminarios sobre democracia participativa fue la primera vez que yo oí el término participativo ahora se usa mucho pero bueno yo me retrotraigo aquella época y yo he sido muy polilloso en esta cuestión de las terminologías y todo eso y ese término democracia participativa me llamó la atención porque nunca lo había escuchado y él no sé si cuantos más antes habrán usado el término pero bueno él lo usaba en los seminarios y así se llamaba seminarios de democracia participativa y un amigo común pero que había sido parte fundador de ese partido político que te mencioné que se funda en los años 40-50 le planteó Fiallo Amalio Fiallo se llamaba la persona lamentablemente falleció y el amigo se llama Nicolás Ríos muy comúnmente conocido como Chicho Ríos y le planteó el asunto a Fiallo y Fiallo dijo estás loco como voy a llevar eso a Cuba a dar esos seminarios y bueno podemos tratar y empezó a hacer unas sesiones por su cuenta y a Cuba le interesó el asunto estamos hablando del año 91 o 92 principio de 92 le interesa el asunto de repente a Cuba si así pues es interesante que Fiallo venga Fiallo era conocido incluso a Fiallo se le ofrece un ministerio por parte de Fidel al principio cuando viene el triunfo insurrecto se le ofrece un ministerio no sé cuál fue creo que fue el ministerio de educación pero hubo algo de eso pero él no nunca le gustó la personalidad de Fidel nunca le gustó esta cuestión tan convulsa que representaba un proceso de revolución y demás y eso y al final decidió y se fue al país muy en los comienzos pero bueno se hace el planteamiento el asunto cae bien y eso da por resultado que comienzan esos seminarios se hicieron más de 100 como 130 140 que se yo en todas las provincias se llegaron a hacer seminarios participaban distintas instituciones del país miembros del partido gente del gobierno sindicato y gente de fuera íbamos gente de fuera siempre íbamos 10, 12 de fuera y eso dio lugar a la creación de una revista la revista Contrapunto del cual yo fui miembro editorial miembro del consejo editorial y la revista llegó a circular en Cuba y se ponían las bibliotecas en Cuba y además se llevaban las bibliotecas en la revista Contrapunto hacíamos reportajes sobre Cuba yo hice varios reportajes iba a Cuba cuando íbamos en los seminarios pues una parte del seminario lo utilizaba para hacer reportajes específicos que se publicaban en la revista y hacíamos cosas que eran que presentaban realidades cubanas que se querían ocultar por parte de ahí era una prensa alternativa que se querían ocultar por parte de la prensa digamos oficial de Miami y se inició ese proceso y luego viene entonces el encuentro de la nación y la migración el gobierno cubano decide no vamos a ampliar esto porque los seminarios de democracia participativa eran muy reducidos eran un grupo de gente invitados en particular por la propia gente por la propia institución que dirigía Amalio Fiallo que era la institución pro hombre que se llamaba y era un grupo reducido entonces ellos se hace la idea surge la idea de hacer una cosa bien amplia porque había un montón de cubanos más aparte de esto que estaba ocurriendo que iban a Cuba empezaron a hacer contactos con el gobierno cubano pequeños empresarios de Miami PECA una de las organizaciones de pequeños empresarios que se constituyó y a partir de ahí esos encuentros eran unos encuentros donde se buscaban se buscaban soluciones para los emigrados el emigrado no debía ser un desplazado no debía ser un apestado debía ser un individuo que se le debía reconocer su derecho a emigrar y a vivir donde le diera la gana y siempre y cuando no asumieron una actitud contraria al país contraria al Estado que le hiciera daño a la sociedad como tal y demás pues el emigrado debía considerársele ese derecho y empezamos el proceso de poder viajar a Cuba de que se establecieran mecanismos de viaje y ahí se fue normalizando fue un proceso de normalización lento lento porque en el año 90 ocurren conspiraciones en Cuba hay que recordar que en Cuba llegaron a poner bombas bombas que ocasionaron muertos un muerto un italiano muerto un muchacho joven muerto ahí en uno de los hoteles de una bomba que se puso allí todavía los quienes perpetraron todo ese esas acciones allí detestables están allí en Cuba todavía presos pero no están allí entonces hay que recordar que el año 90 fue un año además ya yo te había llamado que el año 90 lo que habíamos podido hacer sin ningún tipo de problema durante los 80 de participar en debates dentro de la prensa de la derecha y de los conservadores ya eso dejó de existir de nuevo volvió a crearse problemas de agresiones físicas y demás y entonces vino la gran conspiración de la Fundación Nacional Cubanoamericana Mascanosa el Bambi Posada que de Bambi no tiene nada de monstruo tiene mucho que es Posada Carriles que fue el individuo que dirigió las bombas que se pusieron allí en Cuba que tuvo participación en el avión de Barbados que se cayó y mataron 70 personas entre ellos el team de el team de escrimistas cubanos que viajaban en ese avión le pusieron una bomba quizás fue uno de los primeros bombas que le ponen un avión de pasajeros se lo puso un criminal de origen cubano Posada Carriles todo porque había que tumbar al dictador Castro y había que acabar con el gobierno cubano en fin a nombre de esa de esa supuesta supuesto objetivo pues cometió todos esos crímenes y en ese proceso evolutivo pues se fue consiguiendo mejor más y más condiciones mejores condiciones mejores condiciones y hoy en día viene el caso de que ya hace unos años se permite que la gente pueda reclamar no solicitar su carnet de identidad como mi señora por ejemplo hace poco yo fui a la embajada ahí al consulado cubano al consulado peruano de Miami con mi señora porque ella tenía que renovar su cédula de identidad no la fue a renovar la fue a pedir porque ella se había abandonado de eso y ella decidió ir a pedirla después de 20 años y pidió su cédula de identidad entonces bueno Cuba ahora permite hacer eso permite que tú hagas tu gestión y tengas tu carnet de identidad que es como se llama que lo tengo yo ahora ¿qué papel pueden jugar? bueno ese papel está por ver por parte del gobierno cubano los chinos tuvieron una gran visión los chinos dijeron bueno los chinos en primer lugar nunca asumieron la actitud contra su país que asumieron un grupo de cubanos que han existido ahí en Miami o sea no hay una historicidad de una contrarrevolución china radicada en Estados Unidos haciendo barbaridades para que Mao Zedong para poder tumbar a Mao Zedong o sea no existen cosas como esas esas historias no existen pero lo cierto es cuando viene de Xi Jinping y demás y empieza todo el proceso de reestructuración esto en China lo primero que se hizo fue o empezaron por los empresarios o los grandes empresarios chinos que había en Estados Unidos que empezaron a hacer y en otros lugares que empezaron a hacer sus inversiones ahí se les dio la oportunidad le dijeron no no si quieren invertir aquí pues ya pueden invertir y podemos hacer arreglo aquí hacemos inversiones con el Estado con el Estado chino o sea que se les dio esa oportunidad para utilizar esos fueron los primeros capitales uno de los primeros capitales que estuvieron entrando a la China fueron precisamente capitales cubanos tan grandes como los que tenían los chinos no creo que haya no creo que haya hay mucha fanfarronería por parte de los cubanos que haya pero si hay cubanos que tienen muy buen que tienen grandes capitales hay cubanos que tienen que inclusive hay cubanos destacados por ejemplo gente de origen cubana como Jorge Pérez que es el que ha construido todo todo el centro de Miami lo ha construido prácticamente él que es un individuo que va a Cuba y todo eso y se ha ofrecido a que en algún momento se necesitan su asesoría y demás para asuntos de reconstrucción y eso pues él tiene una enorme experiencia porque ha estado además no solamente una enorme experiencia sino lo que le llaman los americanos el know-how cómo hacerlo no solamente el cómo hacerlo sino las conexiones necesarias dentro de todo ese tinglado de diferentes empresas y personas que conocen los ramos de la construcción como para poder representar una verdadera asesoría y una verdadera ayuda o sea que se han ofrecido sin pedir que le den a cambio inclusive como se han ofrecido por ejemplo otras personas más que también tienen que también tienen un gran capital los grandes productores de azúcar Fanjul los grandes productores son los dueños del azúcar de la Florida y dueños del 90% del azúcar que se produce en República Dominicana y han expresado han expresado nosotros no queremos nada a cambio pero si algo podemos aportar nos dicen y nosotros estamos dispuestos a aportar o sea que ha habido ese tipo de actitudes el gobierno cubano ha sido un poco reticente para eso ha sido un poco reticente para eso no sé las interioridades que los pueda motivar a proceder de esa manera no creo que nazca de una paranoia que el gobierno cubano por su madurez no debe tener en relación a que las compiladeras están detrás de las puertas y todo eso además si están detrás de todas las puertas y tienen suficiente experiencia la inteligencia y la contrainteligencia cubana para poderse hacer cargo de detectar eso además es el trabajo que tienen si no hay que votarlos a todos y que se vayan a hacer otra cosa así que no sé cuáles son las razones que tengan pero pero sí yo creo que los emigrados los emigrados debían tener una participación yo no estoy yo soy un individuo que estoy de acuerdo con que con la actividad privada porque creo que la economía que existe actualmente en el mundo es una economía que requiere la actividad privada o sea las condiciones en que se ha establecido yo siempre digo que la economía no es capitalista ni es socialista ni es comunista ni es nada la economía es la economía lo que es capitalista es el sistema político y lo que es socialista es el sistema político y Cuba bueno tiene un sistema político que es de corte socialista lo que tiene que establecer es la economía tal y como la economía funciona y este lo cual implica regulaciones implica presencia del Estado implica todo eso porque además el Estado es la estructura esa la superestructura que permite que en la sociedad existan toda una serie de balances para precisamente que sea posible la inclusión y que la sociedad pueda convivir con todos los distintos las distintas partes que le integran ese es mi criterio así que yo creo que se debía aprovechar las experiencias de emigrados que hay fuera y se le debía dar las mismas oportunidades que se le dan a cualquier otro a cualquier otro capital extranjero o a cualquier otro empresario extranjero que los hay hay capitales extranjeros de cientos de miles de dólares o sea quiero decir hay capitales pequeñitos que entran allí y tienen su tienen su mundo a su negocio pequeños negocios y demás no hay españoles hay hay bastante y otras nacionalidades así que bueno ese es mi criterio ese es mi criterio pero no sé cuál va a ser el papel porque el papel está la bola está del lado del gobierno guard